O quedarnos en la más absoluta, muy serio. Ahora Amanda solo quiere justicia y tomar venganza. Esta no es una historia de perdón, es una historia de justicia. Venganza, estreno esta noche a las 10 por RCN. Emilia no estaba preparada para la traición de su propia familia. Gustavo Morales. ¡Dios! Ha colaborado estrechamente con los Piedraditos. No estaba preparada para el engaño. Descubrí que estaba realizando transacciones ilegales, también estaba lavando activos. Pero sí, para tomar venganza. Quiero comprar acciones de teléfonos capital. Perfecto. El señor Morales mordió el suelo. Esta no es una historia de perdón, es una historia de justicia. Venganza, estreno esta noche a las 10. Dicen que la venganza es dulce, pero no es así, porque detrás de ella hay llanto. Yo no puedo perdonar, y esta gente tiene que pagar, y te lo juro que va a pagar. Ira. Y obsesión. Llevo 8 años preparándome para cobrarle a los Piedraditos la traición y la muerte de mi papá. Esta no es una historia de perdón, es una historia de justicia. Venganza, estreno esta noche a las 10 por RCN. Su padre fue su amor más grande. ¿Tú sabes yo cuánto te quiero? Al infinito. Y a sus 6 años, a ella le destruyeron el corazón. Tiene una orden de captura por los delitos de terrorismo. Ahora... Hay gente que traicionó a mi papá, pagará por el permiso. Tomará venganza. Me juego con los Piedraditos y con usted. Esta no es una historia de perdón, es una historia de justicia. Venganza, estreno esta noche a las 10 por RCN. Entre el amor de madre y el amor de un padre, creció la traición. ¿Quieres involucrar a David? Sí. ¡Por favor! Pero la traición y el dolor la llevó a hacer justicia. ¿Quién es? Él es Daniel, el hijo mayor de Victoria. A ti no te gusta ninguna mujer que me interese. Así comenzaría su venganza. ¿Cómo va a ser para seducir al hijo de Victoria? Tengo un plan. Esta no es una historia de perdón, es una historia de justicia. Venganza, estreno esta noche a las 10 por RCN. 3, 2, 1, 2, 1. Este hombre corrupto se muere. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este Facebook Live. Ustedes se conectan a través de www.canalrcn.com y a través de nuestro Facebook oficial del canal RCN, arroba canal RCN. Hoy es el gran día. A las 10 de la noche, el gran estreno de venganza, esta nueva producción que llega al canal RCN y cómo no íbamos a poder tener una súper invitada. Hoy teníamos que comenzar la semana con broche de Oro y Marilena. Yo soy bienvenida a este Facebook Live. Gracias, qué rico estar aquí con ustedes. Hola a todos. Más cerca a sus seguidores, más cerca a lo que hablamos detrás de cámaras, ¿no? Las redes sociales están hoy en día por todo lado. Pienso que las redes sociales tomaron las riendas del mundo. Ustedes se volvieron tan importantes para nosotros que, bueno, qué delicia estar aquí. Y me va a tocar actualizarme un poquito porque no soy muy diestra en lo de las redes sociales. Ahí, poco a poco. Ahí vamos. ¿Tienes redes sociales, Marilena? Claro, tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. Bueno, mi Facebook fue un Facebook creado por dos fans, tres fans mías. Ah, te lo crearon. Ellos lo crearon hace 10 años. Ya es un Facebook que tiene casi 300 mil seguidores. Estas dos niñas se convirtieron en personajes muy importantes en mi vida. Alexa de León, que vive en California, e Irina Zambrano, que en ese momento vive en Pittsburgh, pero que es ecuatoriana. Las dos han venido a visitarme. Me han abrazado, las he tenido en mi casa. Las quiero mucho. Si están por allí, un saludo muy especial para ustedes dos. Y en Twitter y en Instagram, ¿cómo estás? En Twitter y en Instagram, soy maelena, elena con h, dodering. Y también soy muy activa, sobre todo en Instagram. Bueno, los espero. Bueno, que se han conectado con esas redes sociales. Ustedes también que están conectados a través de nuestro Facebook Live en estos momentos, recuerden que pueden opinar con el numeral ahí, que están viendo en estos momentos, el numeral Venganza. Ahí pueden comenzar a opinar y preguntar todo lo que quieran en Twitter, en Facebook, que estamos en vivo para hablar acerca de esta producción, acerca del personaje, que ya más adelante vamos a tener tiempo a hablar de todo este personaje, que va a ser Marielena, que es Victoria. Tienen que estar muy atentos. Tienen que estar muy atentos y obviamente preguntar. Vamos a comenzar saludando a la gente. Dice Luz María Galindo, te saluda. Dice Lauren Guerrero, no me la voy a perder, muchas ansias de verla. Dice Lina María Sarmiento, te saluda también. Gracias, mi madre. Henry Tenorio, hola, saludos desde Nueva York, nos están viendo. Les quiero decir una cosa, es muy importante. Esta historia es más, las protagonistas de esta historia somos mujeres. Veo que me saludan muchas mujeres. No soy feminista, no soy machista, es decir, soy bastante moderna, pero sé que a las mujeres les va a gustar que realmente la carga actoral y de acción y de todo lo que sucede en esta historia está sobre las espaldas de las mujeres. Entonces, pues, es una propuesta un poco diferente. Albeiro Cristancho Lozano, por fin volvieron las buenas producciones. Albeiro. Micmac dice, qué bueno, RCN, Janet Banquet dice, no me la voy a perder. Alba Luz Pretel dice, hola, linda, te saluda. Marta Lucía Bolaño, Rentería, buenos días. Los cortos de la novela se ven muy buenos, la verdad no me la perderé. Dice Edi Saavedra, venganza, se ve buenísima, los veré, salos desde México, amo a los colombianos, los quiero. Mucha gente se comienza a conectar de diferentes partes del mundo. María Elena, ¿qué tal ha sido? Hablemos antes que nada de todas estas promos que estamos viendo en redes, en la página de internet y también en televisión. ¿Qué te han dicho la gente en la calle, en las redes sociales de estas promos que ven por encimita? Antes de hablar de Victoria. Bueno, la gente con las promos realmente todavía no se pueden entender bien de qué va la historia. Simplemente ven la parte visual y sé que visualmente les ha gustado muchísimo porque todo el mundo me dice, wow, la novela se ve divina. Digo yo, y está buenísima. Me dicen, no, indudablemente, pero por ahora lo que vemos de la novela es que se ve linda, se ve bien hecha. Realmente trabajamos con unas mega cámaras. El formato es de cine. Los directores eran los mejores, son los mejores del momento. Felipe Cano y Álvaro Castillo. Bueno, tuvieron dos asistentes excelentes también. Todo el grupo técnico y el elenco, que es un elenco internacional, porque hay gente de Argentina, de Perú, de Cuba, de España. El elenco fue escogido con la linterna de diógenes. Ustedes no saben el trabajo que me costó ganarme este personaje. No fue que dijeron, uy, se lo vamos a dar a Marielena de Edrín. No, vieron 14 victorias. Las mejores actrices de este país y algunas extranjeras. Bueno, me tocó a mí. ¿Te tocó a ti? Hablemos de Victoria. ¿Quién es Victoria en Venganza? ¿Quién es ese personaje que vamos a ver, que hemos visto en las promos de Victoria? Hablemos un poco. Dinos tú, Marielena, ¿quién es Victoria antes que nada? Victoria es mala. Victoria es una mujer que en el fondo también es una víctima de la vida. Victoria tuvo una infancia difícil y no es que quiera justificar todas las maldades que hace, porque hace varias, con una simple infancia difícil, ¿sabes? Es muy fácil para un serial killer subirse y decir, no, es que me maltrató un tío. No, eso no justifica el resto. Pero en realidad Victoria es una víctima y una victimaria. Es una mujer casada con un hombre muy rico, egoísta, vanidosa, egocéntrica. No es una excelente madre. Su moral es bastante laxa, no se exige mucho. Y está dispuesta a hacer cualquier cosa por conservar su estatus, su dinero, su posición, su hijo y ciertas cosas que ella considera sus bienes más preciosos. Entonces, pues digamos que se atreve a hacer todo lo que yo no me atrevería a hacer en la vida real. ¿Qué conexión hay entre Victoria y Emilia? ¿Qué pasa entre Victoria y Emilia? Emilia, poquitico, lo que nos puedas adelantar para que la gente quede picadita y conectada hasta de la noche a las 10 de la noche. Pues es que resulta que la señora llega a meterse en mi vida. Emilia. Emilia de pronto llega y compra la casa de al frente y quiere meterse en mi vida. Y yo digo, pero ¿y por qué? Y además se mete con mi hijo. Ah, no. Espérense. Victoria tiene dos hijos. ¿Qué es Daniel? Yo tengo dos hijos. Daniel y... Gabriel. Y Gabriela. Daniel y Gabriela. Daniel Piedraíta y Gabriela Piedraíta. Siempre por esa vaina que hay entre las madres y los hijos y los hijos y las hijas y los padres, pues tengo una cierta debilidad por el varón, que es el hijo mayor. Y a la hija, digamos, un poquito que la he ignorado y la he... me he ocupado poco de ella. De hecho, Gabriela nos va a presentar un personaje muy interesante, una actriz muy bella, Gracie Rendón. Gracie. También muy amada por todos ustedes en las redes sociales. Es una niña con problemas. Obviamente, con una madre ausente, a la cual solamente le interesan el poder, el dinero, y uno que otro hombre. También hay... nos nombraste el esposo de Victoria. El teatro es un santico, ¿no? Algo estamos viendo en las promos. A ver. Con otra mujer que hay por ahí, una mejor amiga. El señor es más malo que yo. Entonces, pues, no sé si estás por ahí, Javier. Chuchi, un saludo para ti si me estás viendo. Es un actor argentino. Excelente, excelente actor Javier Gómez. Ha hecho una amplia carrera también en México y en Colombia. Ya lo conocemos muy bien. Hizo Pedro el Escaboso, o sea, ha hecho muchas cosas. Bueno, Ramón es un hombre sin escrúpulos. Tiene un amante y resulta que también se da cuenta de que yo tengo un amante y me la quiere hacer parada. Ya no más, dejemos hasta ahí. No, a ver, ya. Uno debía quedarse par, pero no. Resulta que en realidad no hay mucho amor entre ese hombre y yo. Entonces, las relaciones donde no hay amor tienen un mal final. Bueno, tienen que estar conectados. Sigamos saludando a la gente. Y te dice Gina Alexandra, gracias Sarmiento. Me alegro mucho que recién saque estas producciones tan recomendadas. Venganza, pone en numeral venganza. Te saluda Olga Correa Gudelo, que por favor saludes a Olga. Olga, te mando un abrazo grande. ¿De dónde? Marielena Domínguez, qué linda. Esta es mi tocaya, Marielena. Sí. Es mi tocaya. Anderson Suárez está conectado. Natalita Méndez también. Oscar Darío Urrea dice, hola, buenos días. Dios los bendiga. También dice Lina María Sarmiento, que te saluda, que espera que sea muy buena. Johnny Mantilla, presente desde Cúcuta y saludos. Álvaro Cedeño López dice, que cómo estás de hermosa. También está Ivanova, dice saludos de Bulgaria, besos y éxitos. Sí, María, ella también. Hay una página mía en Bulgaria con cualquier cantidad de gente fundada por María Ivanova. Gracias. Te mando un abrazo enorme. Un gran abrazo para Bulgaria. Pienso que en algún momento esta producción estará allá también. Claro que sí, dice Pipe Flores, saludos desde Nueva York. Nos están viendo muchos de Estados Unidos en estos momentos. Marta Lucía Bolaños, Marielena, eres una gran actriz. Súper felicidades, te dice. Martín. Irina Zambrano dice, que te ama, que aquí está. Marta, presente contigo. William Rodríguez, hola, saludos de Pasto. Bambina Fernández, tan bella mi viuda de blanco, la amo. Sí, la viuda. Mucha gente te recuerda también por ese personaje. Dice Shirley Álvarez, un saludo tan bonita. Karen Paula Aguilar, saludos, no cambias, como siempre, bellísima. Bueno, mucha gente conectada desde México, Panamá, Chile, Argentina, Tolima, Boyacá. Bueno, la gente conectada de diferentes lugares. Bueno, qué rico. En realidad es sorprendente y estar sentada aquí, en este espacio, contigo que sabes manejar las redes sociales y estar tan cerca del resto del mundo. Saben que me sorprendí un poco, tal vez porque soy de otra generación, no soy una milenium, o una milenium, o como se diga, no. Todavía me descresta ver que las redes sociales y las comunicaciones nos acercan de esa manera tan vertiginosa a todo el resto del mundo. Es muy rico y puede ser un poco asustador también. Un poquito, pero no es que estamos en confianza. La gente está contenta contigo y con esa producción. Venganza, ¿qué tal? Es esta producción que llega al canal de Recena a las 10 de la noche, Marilena. Una historia diferente, una historia que la gente nos va a enganchar porque es una historia de suspenso que nos va a tener todos los días ahí. Es maravillosa, es el conde de Montecristo, es una historia de venganza, esto ya se ha escrito varias veces, pero en realidad se puede interpretar de millones de maneras. Sí, es una historia de suspenso, tiene todos los ingredientes para hacer una buena torta. Tiene muchas mujeres bellas, muchos hombres interesantes y fuertes. Vuelvo y digo, el elenco fue escogido de una manera muy cuidadosa y se cuidó mucho la parte visual porque la historia original está hecha de un modo en que atrapa mucho las fiestas, los Hamptons. Entonces aquí también tenemos unos paisajes absolutamente divinos y Colombia no se queda atrás en cuanto a paisajes y en cuanto a exteriores. Y si afuera pueden hacer exteriores bonitos, aquí los podemos hacer igual. ¡O mejor! ¡O mejor! Entonces, creo que a pesar de que se adaptó para ser una historia un poco nuestra y se han cambiado cosas, de hecho no tienen el mismo final de la original y algunas cosas se han manejado de otra manera, lo cual la hace todavía más interesante. Para los que ya se vieron algo, se respetó mucho la parte estética y pues me atrevería a decir que no tenemos nada que envidiarles. A la primera. Ahí vamos. Marielina. Ojalá les guste, se hizo con amor, se hizo con una dosis de trabajo excesiva y se hizo para ustedes. Marielina, ¿cómo llegó Victoria a tu vida? ¿Cómo llegó este personaje a tu vida? ¿En qué momento de tu vida estabas? ¿Cómo llegó a tu carrera profesional, Victoria? Bueno, como todas las producciones colombianas, ya se murmuraba desde hacía un buen rato, tal vez más de uno, de un año, que se iba a hacer el remake de Revenge. Y todos los que habíamos visto, los que habían visto la original, veían que había un personaje para una mujer adulta, madura, que era casi tan importante como la protagonista, era la antagonista. Y me decían, uy, hay un personaje que si lograras hacerlo, pero vuelvo y digo, el casting fue muy, muy peleado. Vieron muchísimas actrices, quisieron ver muchísimas propuestas y, como me dijo el productor, me la gané en francalí. Hice un casting que les gustó, mi propuesta de Victoria les gustó, llegó a mi vida hace un par de años, nos demoramos casi un año haciéndola, y está listica ahí para nacer hace algunos meses. Y como le decía a mi amiga de prensa hace un momento, esta noche es el parto y esta semana le daré pecho, le daré pecho a todo, a todo el público y estaré dispuesta a recibir sus críticas, pero sobre todo espero que les guste y que la reciban bien. Victoria es un poco, le encanta también estar rodeada de su sociedad, de alta sociedad, ella de pronto es un poco cínica o de pronto le gusta dar sus toques de que es buena gente y en realidad no lo es. ¿Qué vamos a ver? Porque hemos visto muy poco en esas promos, pero ¿qué vamos a ver si Victoria es realmente así como la muestran de pronto de que sí es buena con los que la rodean, pero está escondiendo algo detrás? Victoria es absolutamente cínica, es absolutamente doble, no es una persona, yo no confiaría en ella realmente, es una persona interesada, es una persona que antepone su bienestar y sus intereses personales antes que todo el resto, antes que su familia, antes que sus hijos, antes que su marido, realmente ella quiere conservar lo que se ha ganado, que es un puesto en la sociedad, una casa grande, muchas joyas, muchas cosas materiales, uno que otro amante, en realidad no es, creo que le falta un poquito de espiritualidad, eso no tiene. ¿Utilizará también su belleza para todos estos planes que va a armar? Pues me imagino que la belleza nos abre y nos cierra puertas un poquito a todos, sí, a veces es parte, la belleza puede ser un arma, una buena, una muy buena arma. Tienen que estar conectados esta noche a las 10 de la noche, dice Cindy Paola Suárez, saludos desde Lerida, Tolima, Luis Castro, dice Bella, Caleña, te dice, dice Henry Ernesto Rico, un saludito preciosa, te dice, Lina Valencia, un saludo desde Cali. ¿Estrañas a Cali, Marilena? Mucho. Ella es caleña. Yo soy caleña, pero como el chontaduro. Extraño a Cali, voy mucho, voy cada vez que pueda, no he perdido ese gusto por nuestros atardeceres llenos de, con esa brisa deliciosa, el olor de los cadmios, los chiminangos, no, Cali, Cali es mi infancia y mi familia. Dice, Bon Frank, saludos desde Costa Rica, nos están viendo, Cristian Neira, hermosa, muchos saludos desde Boyacá, que por favor les regales un saludo a Natalita Méndez. Natalita, un gran beso para ti y te espero esta noche a las 10 de la noche, tenemos una cita. Natalita, Enrique Quique, te mando saludos desde Cuenca, Ecuador, siempre te sigo. Alexa de León, te ves divina. Winda Ramírez, saludos desde Nicaragua, muy guapa tú, te dice. Niños, gracias. Mucha gente, mira, también está desde Ecuador, John Leandro en Nao, te saluda. Fabio Lirioc Carmona, saludos desde Montevideo, Uruguay. Wow. También está María Amparo, saludos desde Santa Marta, mira, de muchos lados, nos están escribiendo. A todos mis colombianos divinos y a todo el resto de los latinoamericanos que nos están siguiendo, bueno, un abrazo grande, no se la pierdan, les va a encantar. María Elena, nos decías ahorita un gran elenco, Margarita Muñoz, Jack Tumani, Andrés Toro, Emmanuel Esparza, Guillermo Blanco, Gracie, mejor dicho. Margarita Muñoz es, la escogieron perfecta, ese personaje era para ella, así como creo que Victoria era un poco para mí. Pero Margarita es además un ser humano maravilloso, una actriz sencilla, con la cabeza bien puesta sobre los hombros, no se cree el cuento de la plata y la fama, simplemente está enamorada de esta profesión, al igual que yo. Yo soy actriz porque amo actuar, no porque quiera tener el reconocimiento, es importante, ustedes nos dan la posibilidad de estar aquí. Pero no es lo más importante, lo más importante es hacer esta profesión con amor. Y Margarita es una actriz que sabe hacer su profesión con amor. Es una excelente compañera, es una mujer muy bella y creo que hizo un excelente trabajo. He tenido la oportunidad de ver los primeros cuatro, cinco capítulos de Nuestra Venganza y quedé muy contenta. Generalmente no quedo contenta con lo que hago. Y formaron una familia con todo el elenco, todo ese tiempo. Y formamos una familia, mis hijos, Jason Day, maravilloso actor peruano, Dios mío, quien tuviera 20 años menos. Jason Day es Daniel Piedraíta. Y Gracie Rendón, una actriz muy querida por todos los colombianos, es Gabriela Piedraíta. Bueno, además de eso, tenemos a Jack Tugmanian, que es el encargado, es el amigo, el mejor amigo y el freak de las redes sociales y del internet. Es un personaje muy interesante, muy bien elaborado por Jack Tugmanian. Y bueno, ahí entran también todo el grupo de los admiradores, amantes y de la protagonista, donde están Emanuel Esparza, Andrés Toro. No, Andrés, Andrés, él tiene una parte absolutamente divina. Yo digo que, a mí me preguntan si en esta novela hay buenos. Digo yo, hay pocos, no tantos, uno que otro. Andrés, Andrés le tocó uno de esos personajes. Bueno, vuelvo y digo, hay una participación de un gran actor cubano que también ha participado en diferentes producciones colombianas. Mejor dicho, un elenco de primera, que tienen que estar todos conectados. Muchos peruanos, argentinos, cubanos, la amante de mi marido, una mujer absolutamente hermosa, venezolana, que también viene a hacerme la vida a cuadritos. ¿A partir de hoy? Bueno, creo que, como me hubiera gustado estar sentada aquí, mi secretaria, Lina Tejeros, también, excelente personaje se hace, Lina. Sebastián Eslava, una participación un poco más breve. Patrick Delmas, el maestro de Margarita. Es que, bueno, por allí pasaron actores, además de una trascendencia aquí en este país, simplemente aceptaron, gracias a Dios, aceptaron hacer solo dos, tres, cuatro capítulos, pero tuvimos actores realmente representativos de nuestra televisión en este elenco. Jessy Mondragón Varela, una mujer súper hermosa, talentosa y súper actriz. Felicitaciones, te dice. Muchas gracias. Cindy Paola Suárez, muchos éxitos con esta producción, se ve de película. Dice Patricia... Fue hecho como una película. Patricia Montoya Moreno, eres una gran actriz, saludos, muchos éxitos y te manda besitos también. Gloria Esperanza Córdoba, muchas bendiciones, se ve muy buena, soy televidente fiel de RCN, no me la perderé. Preguntan también que qué tiene Marilena de Victoria, o Victoria, qué tiene Marilena. La voz, los ojos, Victoria tiene mi voz, mis ojos, pero porque además todo... Entonces, de verdad, no... Bueno, yo pienso que no se puede no darle un poquito de la esencia a cada personaje. De hecho, Victoria está planteada como una mujer bastante amoral y mala, pero yo tuve mis momentos de quiebre, como los tendría la victoria que yo representé. En algún momento puede dejar ver algo de dulzura o de dolor, porque realmente lo que le sucede son cosas muy, muy fuertes. Nos decías, Marilena, al principio de la entrevista nos hablabas de Felipe y de Álvaro, directores de esta superproducción Venganza. ¿Qué tal fue el alineamiento de ellos? ¿Qué tal fue llevarlos a ustedes, a cada personaje, a cada historia, para poderlas representar en esta producción que comienza hoy a las 10 de la noche? Pues, la verdad, fueron muy importantes porque la dirección de actores es una cosa diferente. Una cosa es ser director y otra cosa es ser director de actores. Hay directores que saben dirigir muy bien una novela, pero que no están allí y no se dedican realmente a explicarte y a decirte qué se esperan de ti. Nosotros tuvimos la suerte de que durante la primera parte de la novela solo había una unidad, o sea, solo había un director, un director asistente, un director de fotografía, no dos unidades. Entonces, eso creó una unidad en el tipo de producto que se estaba haciendo, en la calidad actoral, en el manejo de cámaras. Y después se abrieron las dos unidades porque si no, una producción como esta, fueron 100 capítulos de una hora, podría durar, podríamos todavía estar haciéndola. Y necesitábamos terminarla para que ustedes la vieran. Entonces se abrió la segunda unidad, los dos, sea Felipe Cano, que Álvaro Castillo son excelentes directores de actores y para mí fue un orgullo trabajar con ellos. Entonces, soy muy agradecida de que me hayan escogido, la verdad. Ya para ir cerrando, vamos a terminar de saludar a la gente que está muy conectada. Dice Rosa Matiu, abrazos desde Argentina, nos ven. Geraldine Morales, una buena novela, muy linda, saludos desde Bogotá. Inés Calderón, una salud desde El Salvador. También dice Héctor Augusto Roballo que a qué horas comienza, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, hoy. Dice Cristian Cañaveral, qué hermosura de mujer y qué talento, viva el arte, que es algo muy bonito. Qué viva. De Isa Vedra, viéndolos desde México, saludos para todos. Ah, bueno, respondámosle a Sara Ingrid, Marilena. Entre una villana y una protagonista ingenua, ¿qué prefieres? Sarita, a ti también te conozco muy bien. Tú estás llamando desde Chile. Tengo un grupo, la verdad es que tengo un grupo de fans que han llegado cerca a mi corazón. Y, bueno, la pregunta de Sara es... Pregunta, entre una villana y una protagonista ingenua, ¿qué prefieres? Bueno, digamos que la villana tiene un poquito más de contrastes y es más fácil ser mala que buena. En la vida real también. Yo me imagino que todos ustedes están de acuerdo. No, si tú me preguntas, todo lo que prefiero por encima del resto es la comedia. Me gusta hacer comedia. En la vida real soy una comediante y te deja menos carga y menos lastre que la protagonista sufrida o que la protagonista victimaria. Bulgaria, Medellín, Panamá, Cali, Buenaventura, Estados Unidos, también desde Bogotá, de Estados Unidos otra vez. Bueno, mucha gente de Chile, Argentina, Nicaragua, todos conectados con venganza. ¿Por qué no se pueden perder venganza hasta noche, a las 10 de la noche y qué tiene diferente venganza? ¿Y se la van a poder ver? Claro que sí, a las 10 de la noche por el canal RCN lo pueden ver a las 10 de la noche. ¿El canal RCN va a transmitir en todos esos países? No, van a estar nada más en Colombia por el momento, pero... Entonces, ¿cómo les vas a contestar a...? La invitación para toda la gente que está conectada en estos momentos de Colombia. Bueno, para toda la gente de Colombia que está conectada en este momento, los invito. Hoy, lunes 6 de marzo, a las 10 de la noche, por RCN, nuestra tele. Los estoy esperando. Y a las personas de afuera, algún día espero poderles decir dónde y cuándo la van a poder ver. Porque vale la pena. Muchísimas gracias por haber venido a este Facebook Live. Más cerca a sus seguidores que están ahí conectados siempre contigo. Gracias a ti. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado en este Facebook Live esta noche. 10 de la noche, el gran estreno de Venganza. Nosotros nos vemos en un próximo Facebook Live. Buen día para todos. Chao. En la alta sociedad. Tenemos que inculpar a alguien. Vamos a terminar sin 5. Ya la caso. Destruyó los sueños de una familia. Solo hay dos alternativas. Sacrificar la amistad con la de Santana. O quedarnos en la más absoluta y seria. Ahora Amanda solo quiere justicia. Y tomar venganza. Esta no es una historia de perdón. Es una historia de justicia. Venganza. Estreno esta noche a las 10 por RCN. Emilia no estaba preparada para la traición de su propia familia. Gustavo Morales. ¡Sí! Ha colaborado estrechamente con los Piedraditos. No estaba preparada para el engaño. Descubrí que estaba realizando transacciones ilegales. También estaba lavando activos. Pero sí para tomar venganza. Quiero comprar acciones de teléfonos capital. Perfecto. El señor Morales mordió el suelo. Esta no es una historia de perdón. Es una historia.